Bueno, pues buen día. Este video en específico es para dar una introducción a qué es la inferencia estadística. En ese sentido, lo que tendremos a bien es cumplir con estos cuatro propósitos. Primero, que definas qué es la estadística inferencial y en qué se diferencia de la descriptiva. Segundo, que reconoca la importancia de las distribuciones de probabilidad para la estadística inferencial. Tercero, que definas qué es el p-value o el valor de p, el valor crítico o la zona de rechazo. Y finalmente, que argumentes por qué el p-value o alfa es de 0.05 y no de otro valor. Entonces, pues vamos a iniciar. Y para eso me gustaría lanzar esta pregunta, que sería la pregunta que vamos a intentar responder al final de este video. Y la pregunta es, ¿qué tan alto tiene que ser un alumno alto para ser considerado realmente alto? Es decir, ¿qué tanto debería de ser alguien alto para que realmente tú dijeras si esa persona, su estatura es tan alta que de verdad si está alguien, es alguien fuera de serie o fuera de lo común? Entonces, para esto me gustaría recordar acerca de lo que platicamos ya la vez pasada, hablando acerca de la media y la desviación estándar. Es decir, que recuerden que cuando nosotros tenemos una distribución de probabilidad, en este caso vamos a utilizar la distribución normal. ¿Por qué? Porque es la más común o muchos fenómenos se adecúan o pueden ser, digamos, interpretados a partir de esta. Recuerden que dentro de, a más o menos, una desviación estándar encontramos aproximadamente el 34% de los casos. Entre 1 y 2 encontramos el 14% de los casos y entre 2 y 3 encontramos aproximadamente el 2% de los casos. Recuerden que las distribuciones son asintóticas al eje, es decir, siempre, nunca vamos a poder conocer los valores el más abajo y el más arriba. Entonces, siempre la suma de todo esto, pues debería de ser siempre 99.9999% ¿no? Porque siempre va a haber la posibilidad de que haya alguien como muy outlier para arriba o para abajo. Y recuerden que la distribución normal es simétrica a la media, es decir, el 50% de los casos se encuentran a la derecha y el 50% de los casos se encuentran a la izquierda de la media. Entonces, para entender esto de la inferencia estadística, me gustaría narrarles una anécdota que se le atribuye a un estadista inglés muy famoso que se llama Ronald Fisher. Dicen que a partir de esto fue que surgió la idea de la inferencia estadística. A diferencia de la estadística descriptiva que tiene a bien simplemente mostrar y resumir un conjunto de datos, es decir, a mí sacar el promedio, hacer una gráfica y demás, lo que me permite es conocer en resumen qué es lo que esos datos hay detrás de esos datos, es decir, me dan como un glimpse, una imagen de los datos. En el caso de la inferencia estadística, pues digamos que se intenta otra cosa completamente distinta. Se dice una vez que, bueno, esa es como la historia, se dice que Ronald Fisher, este estadista inglés, una vez fue invitado a una fiesta y en esa fiesta resulta ser que se encontró con una señora que decía que tenía la capacidad de saber, cuando le entregaban una taza de té, si esa taza, si el té que le habían entregado, primero le habían puesto té y después le habían puesto leche, o si el orden en que habían servido la taza de té era primero la leche con té. Es decir, ella decía, si a mí me entregaba la taza, yo sé si primero le pusiste leche y después té, o primero le pusiste té y después le echa. Ella argumentaba que podía ser capaz de conocer eso. Obviamente, pues estando ahí Robert Fisher y estando ahí seguramente junto con otros estadistas, pues la verdad es que no se quedaron con las ganas de probar si esto era verdad o no. Y pues empezó a pensar Robert Fisher y dijo, a ver, vamos a hacer el experimento, es decir, vamos a pedirle a la señora que pues lo haga, que trate de adivinar. Yo voy a saber si primero le serví té con leche o primero leche con té. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que le entregan a la señora una taza de té. Y esa taza de té, pues la señora lo adivina, ¿no? Y pues Robert Fisher dice, no, pues sí, que sencillo, ¿no? O sea, yo nada más tengo dos posibles outcomes o resultados. El primer resultado, pues es que le atine y el segundo es que no le atine. Es decir, yo tengo 50% de probabilidad que le atine y 50% de que no le atine. En ese sentido, Robert Fisher dijo, bueno, si yo repitiera el experimento 100 veces o si a 100 personas le pidiera que hiciera esto, pues por puro azar, seguramente 50 de ellos aproximadamente le atinarían y 50 no. Entonces, Robert Fisher dijo, no, 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 a ver, esto, o sea, con una sola vez que le atine, pues la verdad es que no es suficiente como para saber si esta señora pues es capaz de diferenciar si al té le habían puesto primero la leche o primero fue leche y después el té. Entonces, lo que hizo fue que repitió el experimento. Se lo pidió entonces dos veces. Entonces, fíjense, si tú le pides dos veces a la señora que adivine y si lo adivina dos veces seguida, ¿qué es lo que pasaría? Pues que en total, ¿cuántos posibles resultados nosotros tenemos? Tenemos el posible resultado de que la primera vez le atine o no le atine y que la segunda vez le atine o no le atine. Es decir, en total nosotros tendríamos cuatro posibles resultados, que la primera y la segunda le atine, que la primera le atine y la segunda no le atine, que la primera no le atine y la segunda le atine y que ninguna de las dos le atine. Es decir, una de cada cuatro, solamente uno de cuatro le atinarían. Y él se puso a pensar y dijo, no, bueno, si esto yo lo vi en términos de probabilidad, pues la probabilidad que tiene la señora pues de atinarle es de 25 en cada 100. Es decir, si yo le pidiera a 100 personas que lo hicieran, pues únicamente 25 de ellas serían capaces de, o 25 casos tendríamos nosotros que se pudiera replicar este asunto que le atinaran dos veces seguidas. Él dijo, 25 veces, 25% de probabilidad, pues todavía es muy alto, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros repetimos otra vez y le volvemos a pedir a la señora? Y entonces se le pide una vez más. Y entonces ahora la señora, imagínense que le hubiera atinado tres veces. ¿Cuántos posibles resultados tenía o cuál sería la probabilidad de que la señora le atinara tres veces seguidas? Pues eso dependería del número posible de casos que se podrían presentar. Entonces así nosotros encontraríamos que en este caso podemos tener ocho posibles resultados. Esto dependiendo de las diferentes combinaciones. Entonces solamente uno entre ocho, o en otras palabras, el 12.5% de las veces, si yo repitiera el experimento 100 veces y se lo diera a 100 personas, solamente en 12.5 ocasiones encontraría este outcome de que una persona le atinara tres veces. Y así yo puedo ir siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo aumentando veces y veces y veces y veces. Y pues si se dan cuenta, el número de posibles resultados se da a razón de 2 a la X, donde X es el número de experimento. Entonces así 2 a la 1 es igual a 2, el primer experimento. Si yo lo repito, 2 a la 2 me da 4 posibles, 2 a la 3 me da 8 posibles resultados, 2 a la 4 me da 16 posibles resultados, 2 a la 5 me da 32 posibles resultados y así al infinito. Pero entonces aquí la idea sería esto. Ellos se podían pasar toda la noche, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, tratando de confirmar que la señora realmente fuera capaz de adivinar si se le ponía té y luego leche o primero leche y luego té. Sin embargo, pues obviamente Robert Fisher tenía mejores cosas que hacer. Entonces la pregunta que surgió fue ¿y cuándo parar? Entonces se dio cuenta que si él siguiera, por ejemplo, si él lo hiciera 10 veces, la probabilidad por el número de casos, la probabilidad que tendría Robert Fisher de encontrar de que eso sucediera era prácticamente 0.098%. Es decir, si yo lo repitiera 100 veces el experimento, ni siquiera una vez, o sea, tendría que ser 100, 1000, 10.000 veces, tendría que ser para que una de cada 10.000 veces encontraría que ese resultado de que una persona le atinara 10 veces seguidas. Entonces, no se sabe hasta cuántas veces terminó de parar el experimento Robert Fisher. Pues obviamente dijo, pues esto es muy relativo, yo podría seguirme para siempre, pero a fin de cuentas siempre existiría una probabilidad. ¿A qué vamos con esto? A ver, me gustaría preguntarles. Si a ustedes yo les dijera que existe un 80% de probabilidad de que llueva, ¿ustedes sacarían el paraguas sí o no? Si a ustedes les dijera que existe un 60% de probabilidad, ¿sacarían el paraguas? Yo personalmente sí lo sacaría. 50% pues puede ser que no lo saque. 20% no, definitivamente no sacaría el paraguas. 15% no, no sacaría el paraguas. Pero cambiemos la pregunta. Imagínense que existe un 80% de probabilidad de que te accidentes y sales a la calle. ¿Saldrías de paseo? Pues obviamente yo no saldría. 60% tampoco saldría. 50% tampoco saldría. 20% yo, que soy tan cauteloso, tampoco saldría. Es decir, el porcentaje de error es, o el porcentaje de que sucede el evento, es totalmente relativo al tipo de suceso que nosotros queremos. Por ejemplo, en el caso del T, yo le hubiera parado con que la señora lo adivinara, digamos, unas 6, 7, 8 veces, ¿no? No me hubiera seguido todo y yo hubiera dicho, no, la verdad es que sí. Yo creo que, la verdad, sí la señora tiene la habilidad. Entonces, dependiendo del caso, es el porcentaje que tú vas a estar como, digamos, dispuesto a arriesgar. En la ciencia en específico, cuando ustedes hacen un experimento, lo que se hace es que se calcula la probabilidad de que el resultado se repita. Es decir, imagínense que ustedes están probando o van a hacer un experimento donde le van a dar una nueva medicina a un conjunto de pacientes para quitarles el dolor de cabeza. Y lo comparan contra otra medicina. Entonces, de forma aleatoria, a 100 pacientes les dan la nueva medicina y a 100 pacientes le dan la medicina anterior. Entonces, 195% de los casos, 195% de las veces, el paciente que se le administra la nueva medicina reporta de forma curiosa que la nueva medicina es mucho más eficaz o más bien se le quita más rápido el efecto en comparación a la antigua medicina. Es decir, al mismo, a los mismos conjuntos de 100 personas se les contrasta el tiempo de respuesta de la medicina nueva y de la medicina anterior. Si al 95% de las personas le responde mucho más rápido la medicina nueva, con eso la ciencia está hasta cierto punto cierta de que ese es un resultado, se le llama estatísticamente significativo. En otras palabras, la ciencia, el punto de corte de ciencia o el error que permite la ciencia es el 95%. O la probabilidad de equivocarse es igual o menor al 5% o al 0.05%. Es decir, este es un número mágico que se tienen que aprender. Básicamente, a partir de este se deriva toda la teoría que vamos a ver a continuación. Entonces, la ciencia considera que la probabilidad de equivocarse debe ser igual o menor al 5% de los casos. En otras palabras, si repito un experimento 100 veces y de cada 100, por lo menos 95 sucede lo mismo, entonces estoy frente a algo que se le dice que es estadísticamente significativo. Ahora bien, regresando a la parte de las distribuciones de probabilidad, aquí sería interesante porque nosotros podríamos derivar con ese porcentaje y decir a qué distancia se encuentra el 95% de la población. Es decir, si yo tengo esta distribución normal, recuerden que el área debajo de la distribución representa un porcentaje de personas. Entonces, a qué distancia de la media, el 0 sería la media, a qué distancia de ese 0 se encontraría el 95% de la población. Si yo encuentro un sujeto que se encuentre a X número de desviaciones estándares por arriba de la media y ese supera al 95% de la población, entonces yo puedo decir que ese sujeto tiene la característica y es estadísticamente superior al resto de forma significativa. Si yo acumulo la probabilidad, fíjense, esta pasada es la distribución normal, ahora yo lo que voy a hacer es que vean el eje de las Ys, aquí por ejemplo nosotros vemos que el pico más alto es de 0.4, en la siguiente yo lo que hice fue acumular la distribución, en lugar de continuar hacia abajo, yo aquí lo que hice fue ir acumulando la distribución y ir sumando el porcentaje de personas que se encuentran por arriba de la media. Entonces así, por ejemplo, a 0, a 0, a una distancia de 0, es decir, justo en la media, nosotros encontraríamos aproximadamente el 60% de las, el 50% de las personas. Recuerden que esto es simétrico. Entonces, fíjense, aquí este, en lugar de continuar hacia abajo, como estaba la otra, así, este lo que hizo fue seguir la distribución para arriba, es decir, fue sumando la probabilidad. Entonces aquí, por ejemplo, a 0, a una distancia de 0 desviaciones estándares, pues se encuentra el 50% de la población. Conforme yo me voy alejando, pues obviamente, la, el porcentaje de personas, pues se va acumulando. Entonces aquí la pregunta sería, ¿en qué, a qué distancia de la desviación estándar se encontraría el 95% de la muestra? Esa sería como la pregunta que nosotros querríamos hacer. Y pues bueno, para eso yo les sugiero que, del libro de Stat, de Kubin, en la página 333, ustedes ahí van a encontrar una tabla, que es la tabla de distribución del área debajo de la curva normal. Si ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo, en la tabla, van a encontrar la distancia a 0.0 desviaciones estándares, a 0.1 desviaciones estándares, a 0.2 desviaciones estándares, así hasta llegar a 5 desviaciones estándares. Y de la primera columna, nosotros ahí vamos a encontrar el segundo decimal. Es decir, si por ejemplo nosotros nos ubicamos en la primera celda, ahí encontraríamos a 0, 0 desviaciones estándares. Si nosotros nos vamos a la segunda celda, de izquierda a derecha, ahí nos encontraríamos a 0.01 desviaciones estándares, ¿qué porcentaje de la gente se encontraría? Si nosotros nos ubicamos en la celda, vámonos a bajarnos tres celdas hacia abajo y dos celdas hacia la derecha, es decir, el 0.21, es decir, el 0.21% de la gente se encontraría, estaría aproximadamente aproximadamente a 0.08% de distancia con respecto a la media. Entonces, así, la idea sería preguntarnos a qué distancia de la media se encuentra más del 95% de la población. Y para eso, si nosotros extraemos un cacho de la tabla, nosotros podríamos encontrar que prácticamente el 45% del lado derecho, fíjense, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo por acá, prácticamente aquí, es decir, en el 1.64, entre el 1.64 y el 1.65 se encuentra el 45% de la población por arriba de la desviación estándar. ¿Por qué nos interesa esto? Recuerden, de aquí a la izquierda, si nosotros nos vamos de aquí a la izquierda, de la media para la izquierda, ahí encontramos el 50% de la población. Entonces, lo único que nos falta conocer sería el 45% restante. Y a través de la tabla que nosotros acabamos de ver, ahí podemos encontrar que aproximadamente, si nos vamos a esta tabla, el 45% de la gente se encuentra entre 1.64 y 1.65. Entonces, entre 1.64 y 1.65 desviaciones estándares se encuentra el 95% de la población. Si yo me voy al Excel, rápido me voy a ir a Excel para que lo vean, en Excel si yo pongo una función que se llama distribución.normal.standard.inversa, abro paréntesis y me dice probabilidad. y yo le digo que quiero conocer a qué distancia de la media se encuentra el 95% de la gente. Y me dice que se encuentra a 1.644 desviaciones estándares. es decir, si yo me regreso aquí al PowerPoint, entonces, a 1.644 1.644 desviaciones estándares se encuentra todo lo que está de acá para acá se encuentra el 95% de la población. Entonces, una persona que supere en 1.644 de desviaciones estándares a la población sería una persona que se encuentra significativamente por arriba de la de la gente normal o de la gente que se encontraría o que tendría un comportamiento típico o normal. Entonces, a esta área que se encuentra debajo del 45% más el 50%, esta área que se encuentra debajo del 95% se le llama área beta y al área de rechazo o es decir, al área que yo considero ya como gente como que tiene un puntaje significativamente superior se le llama área alfa o se le llama alfa. Entonces, la probabilidad de alfa es del 5% y la probabilidad de beta sería aquí del 95%. Ahora, aquí la pregunta sería nosotros tenemos estaturas, es decir, nosotros tenemos 1.75 metros, 1.78 metros, nosotros no sabemos la distancia que se encuentra 1.79 metros de la media. Entonces, para yo poder conocer la distancia que se encuentra un punto de la media, lo que tengo que hacer es convertir los puntajes a puntajes Z. ¿Qué es esto de puntajes Z? Fíjense, si ustedes ven aquí abajo, en esta distribución que encontramos aquí, la media es de 0 y la desviación es de 1, es decir, viene una media de 0 y a 0 se encuentra a la derecha se encuentra un 1, un 2, un 3. Lo que yo tendría que hacer, esta distribución se le llama distribución estándar o distribución Z, porque la distribución Z lo que me permite es comparar escalas de diferentes puntajes y me va a decir que el 1.75 metros a qué distancia se encuentra de la media, es decir, me va a decir las Z. Si me sale una Z de igual a 1.22, eso significaría que el 1.75 metros se encuentra a 1.22 por arriba de la media. Si me sale una Z de menos 1.61, eso significaría que me estoy enfrentando a una puntuación que se encuentra a menos 1. tal, 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 de desviaciones estándares con respecto a la media. La fórmula para poder convertir cualquier puntaje a puntaje Z, es decir, a desviaciones estándares, simplemente lo que me piden, el puntaje Z es igual al puntaje que quiero conocer menos la media de la muestra entre la desviación estándar. Así, por ejemplo, imagínense que yo tengo que, vamos a ver el siguiente caso, imagínense que yo tengo una media de 1.75 metros y una desviación estándar de 0.15. Entonces, esta sería la gráfica, digamos, que trata de representar esa distribución con las alturas de las personas. Entonces, si yo tengo una media de 1.75 y una desviación de 0.15 y yo aplico la fórmula de X menos media entre desviación estándar, pues obviamente si yo tengo una persona que mide 1.75 al momento que yo resto el 1.75 a la media de la población, es decir, 1.75, 1.75 menos 1.75 me da 0. Entre cualquier número, en este caso 0.15, pues me da 0. Aquí, por ejemplo, la desviación, aquí, por ejemplo, 1.75, el puntaje Z de 1.75 es 0. Es decir, 1.75 se encuentra a 0 desviaciones estándares con respecto de la media. Si yo tuviera, por ejemplo, vamos a poner el caso de 1.90, 1.90 menos 1.75 me da 0.15. 0.15 entre .15 me da 1. Es decir, una persona que mida 1.90 se encuentra a una desviación estándar a la derecha. Recuerden que aquí nosotros lo que queremos es encontrar una persona que se encuentre por arriba del 95% de los casos. Entonces, si yo quiero conocer a una persona que se encuentra por arriba del 95% de los casos, yo podría 1 o calcular el puntaje Z de varios casos o simplemente despejar la fórmula. Fíjense qué es lo que pasa si yo tengo aquí todos estos casos. Una persona que mide 1.5, 1 que mide 1.6, 1 que mide 1.7, 1.8 metros, 9, 2 metros, 2, 1, 2, 2. El puntaje Z que yo encuentro va a ser de menos en el caso de 1.5 si yo al 1.5 le resto el 1.75 y lo divido entre 0.15 me va a salir menos 1.33 el 1.6 me va a salir menos 0.67 el 1.7 me saldría justo del medio el 1.8 0.67 el 1.9 1.33 y así, ¿no? Y pues para cada puntaje Z si yo me voy a la tabla de distribución normal esas tablas también las pueden si lo ponen en Google tablas de distribución de puntajes normal les va a salir entonces si yo me pongo a men si yo me veo en la tabla por ejemplo el 0.67 0.67 0.67 me da 0. 0.67 0.24 entonces si se dan cuenta 0.24 es similar a este 0.25 es decir me dice que una persona que se encuentre que mida 1.6 solamente va a superar al 25% de la gente entonces aquí si yo me voy al 1.9 y al 2 metros voy a encontrar que ahí aproximadamente una persona de 1.90 y algo de metros va a ser una persona que se encuentre por arriba del promedio es decir esa persona tiene una estatura significativamente distinta a los demás entonces ¿qué es lo que yo también puedo hacer? bueno lo que también puedo hacer simplemente es despejar la fórmula Z es igual a X menos media sobre S y si despejo la fórmula yo puedo encontrar Z ya sé que el valor que quiero es de 1.64 la media ya la conozco que es 1.7 y la desviación también la conozco que es 0.15 entonces si despejo la X también podría obtener el valor exacto de la persona o a partir de esa estatura ya sería una estatura significativamente distinta a los demás 2.1 5.1 5.1 6.1 5.1 6.1